Comiénzame a vivir Ahora que ya no soy tuyo Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empieza a descubrir Secretos en mi cuerpo Que sólo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio y despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mi boca Comiénzame a vivir Llenarte por completo Sin llegar nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias De mostrarte por fin Mis ansias sin medida Mañana al despertar Tendido con tu cuerpo Tendido con tu cuerpo Te volveré a pedir Comiénzame de nuevo Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Muy lentamente amor Despacio y despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mi boca Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Llenarte por completo Llenarte por completo Sin llegar nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Llenarte por completo Llenarte por completo Sin llegar nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti